bienvenidos a criptoanálisis hay una ballena ahora mismo con pérdidas no realizadas de más o de aproximadamente 600 mil dólares ballena que invirtió en pepe y ahora mismo con grandes pérdidas es para que ustedes vean que esto no sólo le pasa a los inversores pequeños pero mirar en el vídeo de hoy vamos a hablar precisamente de pepe y voy a compararlo con shiba inu qué pasó con shiba inu también en el momento ustedes se acuerdan que también tuvo ese gran movimiento al alza mucho fomo y qué pasó después lo veremos para que ustedes vean cómo estas cosas se repiten una y otra vez una y otra vez y me canso de decirlo en este canal y de repetirlo no persigan el precio una vez una moneda ha tenido un movimiento bestial al alza no entren no la compren no se dejen llevar por el fomo muchos también han comprado en ese último punto al alza en ese último movimiento al alza porque había una noticia de que vainas iba a alistar esa moneda y vamos a ver exactamente qué lo que pasó qué pasó pasó exactamente lo mismo cuando vainas también anunció que iba a alistar a shiba inu y es una vez y una vez más para que ustedes vean cómo estas cosas se repiten una y otra vez una y otra vez veremos los gráficos y muy probablemente para aquellos que han comprado una arma los puntos altos pues van a estar atrapados durante bastante bastante tiempo y personalmente pienso que pepe creo que puede seguir cayendo que puede caer un poco más pero bueno haremos las comparaciones para que ustedes vean cómo se repiten estas cosas veremos obviamente el análisis de bitcoin haré el análisis de los gráficos de bitcoin les mostraré y hablaremos sobre un posible patrón o un patrón que se está montando ahora mismo en bitcoin lo explicaré para que también sirva de enseñanza y obviamente lo importante del día de hoy es la publicación del dato de inflación de eeuu veremos qué se puede esperar y cuáles son los diferentes escenarios y dependiendo de ese dato pues veremos movimientos al alza o a la baja en los mercados y también podremos ver esos movimientos al alza o a la baja en bitcoin así que bueno gente vídeo cargadito 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 de información y darles gracias también por todos los likes en el vídeo de ayer así que no me enrollo más vamos allá y gente antes de ir con la información ya saben génesis tuve a su fundador en el canal explicándonos el proyecto ya está la preventa con lo que si les interesa van a tener este link en la descripción del vídeo bueno gente esta es la noticia que les quería comentar la repentina caída de pepe deja a una ballena con pérdidas no realizadas de más de 600 mil dólares según el servicio análisis de blockchain lock on chain una ballena de criptomonedas compró 962 mil 300 millones de tokens pepe utilizando 70 rat bitcoin y 470 éter por un precio medio de ser bueno interminable este número el 5 de mayo justo el día que vainas listaba esta moneda muy probablemente se ha pensado que como vainas listaba esta moneda esta moneda iba a continuar tú de mundo de mundo y ha pasado exactamente lo contrario mirar aquí está la noticia donde vainas comentaba a través de un comunicado oficial vainas dio a conocer que las criptomonedas meme meme pepe y floqui sería listados en la zona de innovación el viernes 5 de mayo justo cuando esa ballena hizo la compra y qué pasó el 5 de mayo aquí lo tienen máximo y a partir de ahí movimiento a la baja desde este punto máximo a estos mínimos ya ha caído un 65 por ciento y pepe ahora mismo teniendo un movimiento muy similar muy similar al que tuvo shiba inu este shiba inu mirar también este movimiento agresivo al alza también de más de miles de porcentajes y qué pasó justo cuando vainas anunció que iba a listar en la zona de innovación el 5 el 10 de mayo mayo otra vez el 10 de mayo del 2021 pues fue justo este punto máximo lo ven exactamente exactamente lo mismo el típico comprar el rumor vender la noticia shiba hizo exactamente lo mismo y a partir de ahí se iba a mirar cómo tuvo un retroceso de aproximadamente a estos mínimos de un casi 85 por ciento y shiba se mantuvo durante toda esta zona baja durante muchísimo muchísimo tiempo antes de tener una vez más un movimiento alcista mirar chivas de que empezó a marcar estos mínimos pasaron aproximadamente unos 138 días antes de volver a tener un nuevo movimiento al alza y es lo que básicamente pepe podría hacer en este movimiento podría continuar con un movimiento a la baja caer un 80 entre un 80 y un 90 por ciento y a partir de ahí aplanarse sencillamente estarse quieta durante mucho mucho tiempo y muchos dirán oye pero hay mucha gente que ha ganado dinero y hay gente que se ha hecho millonaria y es así si tú coges un movimiento de estos coge beneficios sal corriendo en cuanto veas un pan tan bestial pero la gente que ha ganado dinero la gente que ha comprado en estos puntos bajos no en estos puntos altos y normalmente son los que menos y la mayoría son los que se quedan atrapados y esto lo demuestra este gráfico de aquí este es el pnl total pérdidas y ganancias en la línea azul es básicamente la capitalización a la que ha llegado a tener esta moneda pero mirar la línea naranja es son las pérdidas y ganancias no realizadas la mayoría la mayoría son los que tienen estos movimientos o no han realizado o pérdidas o no han realizado ganancias mientras que los que sí han realizado pérdidas o ganancias son la minoría y básicamente esta parte de aquí la línea verde son aquellos que han vendido el punto alto y no como la línea naranja que probablemente son aquellos que han comprado el punto alto y no han realizado ganancias porque muy probablemente ahora mismo estén en pérdidas con lo que por eso tampoco realizan esas pérdidas así que gente una vez más como ustedes ven estas cosas se repiten siempre y siempre va a haber gente que entre en estas meme coins en estas monedas basura intentando hacerse millonarios de la noche a la mañana y al final son muchos más los que pierden dinero que aquellos que ganan pero bueno esto es el mercado cripto es el mercado siempre a nivel general y bueno y siempre habrá este tipo de eventos y se repetirán a través de la historia una y otra vez una y otra vez bueno ahora vamos con el evento importante a tener en cuenta el día de hoy la publicación del ipc de eeuu a las 14 30 hora española esto para mí va a hacer que los mercados se muevan en una dirección u otra y como lo comentan este artículo que espera el mercado el día de hoy se espera un crecimiento de los precios en abril del 5% y en cuanto a la inflación subyacente se prevé que suba un 5,5% es lo previsto 5,5% 5% es lo que prevé y es lo que descuenta el mercado importante que por lo menos por lo menos el dato que se publique sea igual y mejor si es inferior pero que no sea superior como lo comentan en este artículo todo lo que no suponga un repunte en la inflación debería ser bien recibido por el mercado ya que apoyaría un escenario de que la fe ha finalizado ya el proceso de subida de tipos por el contrario un repunte en la inflación despertaría los temores a nuevas subidas de tipos y como también lo comentan aquí por tanto esperamos que hoy los mercados reaccionen en uno u otro sentido dependiendo de las lecturas que se den hoy una de las lecturas por encima de las estimadas por el consenso de los analistas provocarán caídas tanto en los precios de los bonos con el consiguiente repunte de sus rendimientos como el de las acciones ya que los inversores interpretarán que la fe puede volver a subir sus tasas de interés de referencia en sentido contrario unos datos mejores de lo que proyectan los analistas creen que serán celebrados con alzas en ambos mercados con muchos inversores volviendo a apostar por potenciales recortes de tipos este año con lo que les muestro este artículo porque estoy de acuerdo con ello básicamente más alto malas noticias datos inferiores a los previstos buenas buenas noticias para los mercados ahora vamos con los análisis bitcoin gráfico semanal que les quiero mostrar a nivel semanal y porque yo comento que bueno yo sigo siendo alcista en lo que es bitcoin ahora mismo básicamente mira estas dos medias la media de las últimas 200 sesiones a nivel semanal y la media de las últimas 21 sesiones a nivel semanal bitcoin se sigue manteniendo por encima de estas medias y todo lo que sea bitcoin estar por encima de estas medias para mí bitcoin está en un movimiento al alza eso sí esta media 200 ahora también está muy cerca a esta zona de soporte importante de esa zona de los 26 mil 500 si bitcoin finalmente rompe este nivel de soporte va a ir a testear esa media que está en los 26 mil dólares aproximadamente y aquí lo clave el punto clave es que bitcoin no rompa no rompa y no pierda y no empecemos a ver velas semanales por debajo de esa media las últimas 200 sesiones esta es una media que a través de la historia bitcoin ha servido como soporte soporte aquí en el 2015 soporte aquí en el 2018 aquí también en el 2020 aquí en este movimiento es verdad que fue la primera vez en la historia de bitcoin que rompió la media y estuvo durante varias semanas varios meses por debajo de esa media pero ustedes ven que la media de 21 sí que es normal que bitcoin la rompa y una vez bitcoin a nivel semanal empieza a romper esa media de 21 es estar en un mercado bajista lo vimos en el 2015 aquí marca el techo mirar cómo la empieza a perder vuelve y la pierde movimiento a la baja aquí en el 2017-18 también cómo empieza a perder esa media mirar anterior zona de soporte durante todo este 2017-2016 y aquí ya cuando la empieza a perder resistencia movimiento mercado bajista aquí igual y también lo hemos visto aquí en el 2021 y una vez bitcoin empieza a ganar esa media de 21 mirar aquí como resistencia en este punto hasta que finalmente la gana vuelve a tener un movimiento al alza va a retestar la de 200 funciona como resistencia en este punto retroceso a donde a la media de 21 como lo hemos visto en movimientos pasos como lo vimos aquí por ejemplo en todo este 2016-2017 y a partir de ahí rebote y bitcoin finalmente ganó la media de 200 y hemos tenido este movimiento al alza por eso estas dos medias son cruciales punto peligroso o primera indicación peligrosa que bitcoin rompa y pierda esta media de 200 rompimiento esta media de 200 nos podría llevar a retestear la media de las últimas 21 sesiones y estamos hablando precisamente de esa zona de los 25 mil dólares máximos anteriores y justo por ahí también tenemos esta media de las últimas 21 sesiones retesteos a esa media podrían ser puntos como ya lo he comentado en vídeos anteriores retesteos a esa zona los 25 mil dólares podrían ser puntos para acumular sin embargo gente sin embargo la pérdida la pérdida de esta media de 21 velas semanales cerrando por debajo de esta media de 21 esa sí sería una indicación muy muy bajista una indicación negativa y yo personalmente si viera ese movimiento cambiaría mi chip cambiaría mi pensamiento de que bitcoin va a continuar con un movimiento al alza a por el contrario de que bitcoin podría seguir con un movimiento a la baja con lo que muy muy atentos a estas dos medias sobre todo a nivel semanal a nivel diario que les quiero enseñar a nivel diario primero seguimos dentro de un rango aquí el soporte es esta zona de los 26 527 mil dólares es el soporte estos mínimos anteriores importante con respecto al rc y también atentos a este nivel en el rc y ahora mismo mirar este punto este mínimo anterior zona de soporte con lo que si vamos viendo que el rc a nivel diario rompe este nivel pues también sería una indicación bastante bajista y por lo menos por lo menos que bitcoin viniera a testear esta zona de los 26 mil 500 dólares sin embargo mirar aquí bitcoin ahora mismo está montando si unimos estos máximos anteriores y unimos estos mínimos anteriores bitcoin a pesar de que hemos visto estas caídas está montando mínimos ascendentes aunque también está montando máximos descendentes y podríamos decir que bitcoin aquí está montando una especie de triángulo simétrico que es un triángulo simétrico para aquellos que no conozcan este patrón el triángulo simétrico que también puede dominarse espiral suele formarse durante una tendencia como patrón de continuación lo primero que tenemos que destacar es que este patrón o este triángulo en principio es un patrón de continuación de tendencia el patrón contiene al menos dos máximos inferiores y dos mínimos superiores cuando estos puntos se conectan las líneas convergen al extenderse y el triángulo simétrico toma forma también se puede considerar como una cuña de contracción amplia al principio y se va estrechando con el tiempo y es lo que estamos viendo aquí estos dos máximos lo ven dos máximos inferiores dos máximos superiores y vamos viendo cómo se va contrayendo a medida que va pasando el tiempo el volumen durante el desarrollo de un triángulo simétrico tiende a decrecer a medida que se avanza hacia el vértice punto en el que confluyen las líneas convergentes que delimitan el triángulo esto también ahora mismo se está dando a medida que el triángulo se va estrechando vamos viendo que también el volumen ha estado decreciendo lo ven tenemos volumen decreciente y vemos que esta característica también se confirma ya que tenemos volumen decreciente que tenemos que tener en cuenta tendencia para calificar como patrón de continuación debe existir una tendencia establecida de al menos unos meses de antigüedad estamos viendo que bitcoin lleva tres meses en un movimiento al alza cuatro puntos es necesario al menos dos puntos para formar una línea de tendencia y dos líneas de tendencia para formar un triángulo simétrico que es lo que hemos visto anteriormente volumen lo acaba de comentar a medida que el triángulo simétrico se extiende y el rango de negociación se contrae el volumen debería comenzar a disminuir duración el triángulo simétrico puede extenderse durante unas semanas o muchos meses estamos viendo que bitcoin lleva ya varias semanas dentro de este movimiento marco temporal de la ruptura el punto de ruptura ideal se produce entre la mitad y las tres cuartas partes del desarrollo del patrón o del periodo de tiempo y estamos viendo que bitcoin ya está más de la mitad en las tres cuartas partes aproximadamente del patrón con lo que el día de hoy también dependiendo de los datos que tengamos de la inflación pues finalmente podríamos ver una ruptura por la parte inferior o que bitcoin rebotará desde esta zona y finalmente romper lo que es esta línea de tendencia bajista que es la línea que bitcoin ha estado testeando durante todos estos puntos y no ha sido capaz de romper y es el nivel y es la línea que bitcoin tiene que romper para confirmarnos por lo menos testeos a la zona de los 30 mil 500 dólares confirmación de la ruptura una ruptura debe estar en una base de cierre para que se considere válida y regreso al vértice tras la ruptura al alza o a la baja el vértice puede convertirse en un futuro soporte o resistencia básicamente lo que comentan aquí es que si bitcoin finalmente rompe puede ir a testear la zona de los 26 500 rebotar para retestear lo que es la zona de anterior soporte nueva resistencia y a partir de ahí finalmente terminar de romper el soporte importante y esa sería la confirmación de que bitcoin va a continuar con un movimiento a la baja y por lo menos por lo menos podrían ir a testear esas son los 25 mil dólares y al contrario si bitcoin rebota y rompe esta línea un retesteo a ella un rebote pues confirmaría la continuación del movimiento al alza y ya para terminar también atentos al dólar también dependiendo del dato que veamos si el dato es inferior y vemos que el dólar cae retrocede y finalmente rompe estos mínimos anterior esta zona de soporte tan importante para el dólar buenas noticias para bitcoin por el contrario si los datos si los datos son superiores y el dólar finalmente rompe esta zona de resistencia indicacional si está para el dólar el dólar podría continuar o podría iniciar un movimiento al alza desde estos puntos en el que está ahora mismo y finalmente también verá bitcoin rompiendo estos niveles de soporte bueno gente es todo por hoy espero que les haya gustado la información del vídeo de hoy si ha sido así les agradecería un like like un me gusta me gusta comenten ustedes qué piensan si tú que estás viendo este vídeo todavía no estás suscrito te agradecería que te suscribieras y activar a la campanita las notificaciones y si no es mucho pedir por favor darle a compartir gracias hasta luego no